Hola amigos, les saluda Héctor Heredia y bienvenidos a un nuevo video tutorial de su canal Yeren Hoy vamos a estar realizando esta transición que le he llamado Flickr por su nombre en inglés Que no es más que ese titileo o ese pestañeo que vemos allí en la transición de los textos, de las imágenes Que también puede ser utilizado para clips de videos como no por supuesto Así que vamos a realizar este tutorial que la verdad es bastante fácil y corto Y espero que les sea de mucha utilidad a todos ustedes Así que vamos a comenzar, tengo yo abierto aquí lo que ya es el Aster Effects Vamos a crear una nueva composición que va a ser de 1920x1080 con una duración de 10 segundos Y la voy a llamar Tutorial Flickr Ok, Flickr, tenemos Tutorial Flickr Y vamos ahora, una vez que hemos creado la composición, vamos a Capa, Nuevo, Capa de Formas Y vamos a crear un rectángulo con la herramienta Rectángulo Precisamente un rectángulo de color blanco sin trazo Ok, vamos a hacerlo bastante largo de esta forma así más o menos Ok, por aquí Bien, perfectamente Y vemos que ya lo agregó aquí en el contenido de la capa de formas Y para proseguir vamos a pararnos acá donde dice Contenido Y le decimos Agregar Y vamos a crear un grupo vacío Ok, que va a ser el grupo 1 Y lo que es Rectángulo 1 vamos a arrastrarlo dentro de ese grupo 1 Lo colocamos allí ya dentro del grupo 1 Abrimos el grupo 1 Y vamos a ver las propiedades de transformación de ese grupo Para colocar una expresión en la propiedad de posición Que vamos a hacer alterno más click sobre el reloj de la posición Para abrir el campo de expresiones Y vamos a colocar una muy famosa que es Wiggle Con estos valores 10,500 Y hacemos click afuera De todas maneras esta expresión se las voy a dejar allí en la descripción del video Para que puedan copiarla y pegarla así Quizás pueda que se haga muy difícil O no ven bien el video, ok Entonces vamos a tener este resultado que vemos allí Vamos a ver ese rectángulo ahí Subiendo y bajando como loco, ok Y bueno, básicamente por eso vamos a generar la transición tipo flicker, ok Vamos a duplicar ahora este grupo 1 Lo seleccionamos y damos CTRL más D Duplicamos, duplicamos y duplicamos 4 solamente serán suficientes Y como la expresión Wiggle agrega esa aleatoriedad Nos permite que los 4 rectángulos se muevan totalmente diferente uno del otro Vamos a verlo Miran que tal, perfecto Pero vamos a agarrar el grupo 4 Y le voy a reducir el ancho para que sea más fino Igualmente el grupo 2 vamos a hacerlo menos grueso De esta forma para producir que hayan como más líneas negras Entre esos espacios Vamos a ver, fíjate Excelente Y solamente con haber realizado esto ya podemos nosotros realizar la transición En flicker, fíjense Voy a apagar esta capa de momento Y vamos a crear una capa de texto Vamos a llamar flicker, ok Vamos a ver aquí Voy a colocarlo en una letra mucho más gruesa Vamos a centrar acá Y vamos a colocarle un colorcito Vamos aquí Aumentamos el tamaño de la letra Volvemos a alinear al centro Perfecto Perfecto Ok Perdón que se desalineó Ok, tenemos entonces flicker Y voy a colocar la capa del texto flicker debajo De la capa de formas 1 Que la voy a llamar Efecto flicker O transición flicker Transición flicker Mejor dicho Bien Y vamos a hacer un mate alfa invertido De esa transición flicker Para eso Vamos aquí Conmutar definidores Si no ves Si no ves estas opciones Das aquí abajo O F4 en tu teclado Y vas a tener Estas opciones, ok Vamos a ver aquí Lo que es el mate seguimiento Y colocamos mate alfa invertida De transición flicker Y vamos a ver Que es el resultado Fíjense Como se ve ese titileo Excelente Espectacular Pero obviamente No queremos que esté Toda la vida titilando En algún momento Tiene que quedarse estático Y producir Precisamente una transición Como vemos aquí Y queda allí Perfectamente Vamos antes de Bueno Vamos a explicar eso Vamos a seleccionar La transición flicker Y simplemente vamos a cortar La capa justo aquí Donde estoy Puede ser un poco más Dependiendo de la duración Que tú quieras darle A esa transición Yo lo voy a recortar allí Y queda allí Este comando Que he utilizado Para recortar la capa Yo lo explico En otro tutorial Que lo tienes allí En la descripción Del video Que ese tutorial Se llama Comandos de teclas En After Effects Allí explico Con más detalle Como realizo O como recorto O como recorto Las capas Con el comando De teclas En After Effects Así que Puedes ver ese tutorial ¿Si? Entonces ya he recortado La capa Y viene el Y hasta ahí llega Perfectamente Pero dale Vamos a darle Un poquito más De dinamismo A esta animación Y vamos a trabajar Con la posición Del flicker Y vamos a hacer Que nuestro texto Vamos a poner Un reloj De posición allí Y nos paramos En el principio Y hacemos que El texto va a venir De izquierda a derecha Así Pero vamos a animar Estos dos fotogramas En su velocidad Vamos a darle Clic derecho Vamos a asistente Fotogramas clave Lo colocamos Como desaceleración Aceleración suave Y ahora vamos Al editor de gráficos Vamos a tener Esta gráfica Que es el Editar gráficos De velocidad Ok Seleccionamos Estos dos nodos Y voy a estirar Estos aquí así Y este otro Lo tiramos aquí Para que quede De esa forma Y vamos a tener Algo así ¿Vieron? Tucutut Perfecto De hecho me gustaría Más que salga Más de la izquierda Para ver Ahí está Vamos a hacerlo Un poco más corto Esto Para que sea más Rápido Así Genial Flickr Ahí lo tenemos Y ahora Vamos a A aplicar O vamos a realizar Un ajuste Preestablecido De este De esta transición Que nosotros hemos realizado Con estos Rectángulos Blancos Ok Para no tener Que volver A realizar Esto una Y otra Vez Cada vez Que nosotros Tengamos que hacer Un nuevo proyecto De estar Realizando Y duplicando Estos grupos Y crear Y aplicarle La expresión De Wiggles Simplemente vamos A guardar Todo esto En un ajuste Preestablecido Lo cual nos va a permitir Ahorrar mucho tiempo En el futuro Entonces selecciono Acá donde dice Contenido Nos paramos allí Y vemos que Este sombreado La palabra Contenido Y vamos a hacer Clic derecho Acá donde dice Efectos Y ajustes Preestablecidos Y vamos a hacer Clic donde dice Acá Guardar ajustes Preestablecidos De animación Nos va a abrir Este cuadro de ventana Donde se va a pedir El nombre Que queremos guardar Ese ajuste Yo lo tengo ya guardado Como Flickr TR No lo voy a volver a guardar Así que Allí una vez que hayas Colocado tu nombre Dejas aceptar Y se guarda Y ya lo vamos a tener Disponible allí En los efectos Y ajustes Preestablecidos Ok Entonces Supongamos que ahora Voy a crear otro texto Que diga Efecto Efecto Y voy a pintarlo De blanco Perdón Y vamos a hacer Una letra Mucho más delgada Efecto Y vamos a bajarle El tamaño Más o menos así Y lo colocamos Por aquí Abajo Efecto Y obviamente También quiero colocarle La transición Flickr Entonces Deben tener Antes de aplicarlo De aquí Vamos a buscarlo Primero Vamos a buscarlo Flickr Y fíjense que Aquí tenemos Nuestro ajuste Preestablecido Que ya hemos creado Flickr TR Transición Bien Pero para aplicarlo Debes tener Todas las capas De la línea Del tiempo Todas deben estar Deseleccionadas O sea que no debe estar Ninguna Seleccionada Una vez que Te cercioras de eso Ahora si puedes hacer Doble clic Acá Flickr TR Y se va a crear Automáticamente La capa de forma Con los efectos Que ya nosotros Le habíamos dado Y el wiggle Y todo esto Entonces vamos a llamarlo Transición Flickr 2 Y ahora simplemente Hacemos un mate Alfa invertido A ese Flickr Y fíjense Y fíjense que Ah bueno Ya también tenemos Que recortar La capa Vamos a recortarla Más o menos Por aquí Y como yo quiero Que la palabra Efecto salga Un poco después De Flickr Vamos a adelantar Estos dos señoritos Y vamos a ver Flickr Efecto Ahí bueno El de Flickr Efecto Y fíjense Que excelentemente Bien que se ve Es muy fácil Y hay algo Que hay que tener En cuenta Es que La capa de forma Siempre debe estar Al principio De la capa O sea Deben estar las dos Perfectamente alineadas Porque si queda Un poco antes Entonces ya El texto Se aparece Antes de la transición Entonces no No produce Lo que nosotros queremos Siempre debe estar Al principio Para crear una transición De entrada Y que quede de esa forma Lo mismo podemos hacerlo Para las imágenes Supongamos que voy a colocar Este background Vamos a agrandarle Para que quede aquí Vamos a duplicar Este transición Flickr 2 Y lo colocamos encima De la capa Del background Y vamos a hacer Un mate alfa invertido Y fíjense Aquí tenemos Bueno vamos a colocarlo Por aquí Alineado aquí los dos Como les dije Vamos a Colocarlo un poco más acá Y veamos ahora Perfecto Fíjense como también Funciona para las imágenes Y también Obviamente puede funcionar Para un clip de video Como no Por supuesto Y miren que bonito Queda este tipo De transiciones Flickr Que nosotros podemos Hacer muy fácilmente De esta Con una capa de forma Y guardándolo Como ajuste preestablecido También notarán Que en el demo Se nota Como esta separación De canales Donde vemos estos bordes Rojos Azul Verde Que le da Esa apariencia Así como de Tipo televisión Como señal de televisión Y lo hace ver Mucho más Interesante Eso yo lo enseño En el tutorial De glitch Que es un tutorial Que hice hace bastante tiempo Y te lo voy a estar dejando Allí en la descripción Del video Para que puedas Ir a ese tutorial O también te va a salir Una pestañita aquí En la parte superior derecha Para que puedas Accesar Y ver ese video tutorial Bueno amigos El tutorial Ha llegado hasta aquí Hasta aquí Hemos terminado Y espero que realmente Le saques mucho provecho Y utilidad A esta transición Que te he enseñado Que es muy fácil de hacer Como has podido ver Y si te ha gustado Dale me gusta Déjame tu comentario En la parte de abajo Y no olvides Suscribirte a mi canal Así que nos vemos ya La próxima semana Chao Chau